¿Qué te parece si nos vemos hoy? Te quiero para mí, abrazarte a ti Te daré mi amor, por favor di que sí Te quiero junto a mí, contigo hasta el fin ¿Qué te parece si nos vemos y a besitos nos comemos? La neta que yo quiero que lo nuestro sea eterno Las horas pasan rápido cuando yo estoy contigo Lo que siento por ti jamás yo lo había sentido Las horas sin ti la neta son un infierno Para decirte lo que siento Esta vez tomé el cuaderno Con tan solo un beso me llevas hasta el cielo Te quiero para mí, mami, por eso te celo La neta que yo quiero tenerte entre mis brazos Te cuidaré por siempre Por ti me agarro a madrazos Por ti lo doy todo, dejo de andar de cotorro Me vale que digan si sos mandilo en el morro ¿Qué dices? Si de besos y caricias al cuerpo te forro Si nos ve tu jefe o le atoro o le corro Escápate conmigo si del día o de noche vamos a caminar Ya que yo no tengo coño ¿Qué te parece si nos vemos hoy? Te quiero para mí, abrazarte a ti Te daré mi amor, por favor di que sí Te quiero junto a mí, contigo hasta el fin Te quiero para mí, tan solo para mí Y si hay que pelear Me la rifo por ti Como decirte lo que siento cuando te tengo cerquita Mija como me gusta besarte esa boquita Tu linda carita la que me hace suspirar Una mujer como tú en mí que fue a mirar Eres un monumento No miento tú me tienes muy contento Hiciste que de la nada explotaran mis sentimientos La primera vez que te vi me pusiste muy feliz La neta no hay un momento en que no piense en ti Te llevo en lo profundo de mi mente y de mi cora Para volverte a ver, tan solo espero la hora La neta te extraño, si no te tengo cerca solo pienso en ti Mi mente está terca, te pienso a todas horas Me traes luego como Rita, por eso compuse esta rolita ¿Qué te parece si nos vemos hoy? Te quiero para mí, abrazarte a ti Te daré mi amor, por favor di que sí Te quiero junto a mí, contigo hasta el fin